Alfredo y sus teclados, el pulpo, el pulpo, el pulpo, el pulpo, está de vuelta, todos, a la pista Se baila pasito pa'lante, pasito pa'lás compadre, que eso, sabrosito negro, hecho, hecho negro Rosa da moleza y mujer hermosa, muñonesa mujer sin barro Rosa da moleza y mujer hermosa, ¿le puede dio sobra sin barro? Las avellanas, las avellanas, las avellanas, las avellanas me conrastratas Las avellanas, las avellanas, las avellanas lindonosa, y cuando me los ojos me quieren mananar En tu camilla no te va a pasar, no te va a pasar No sabés decir, cuando tú vengas, no te quedes sola, no te va a pasar No sabés decir, cuando tú vengas, no te quedes sola, no te quedes sola Canal del Miniculpo, Mérida, Yucatán, México Rosa Valencia te lo encantó, ay Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia te lo explicando, Rosa Valencia no yo olvido No sé que me pasa cuando te canto, no sé que me pasa cuando te miro No sé que me pasa cuando te canto, no sé que me pasa cuando te olvido Rosa Valencia cuando tú vengas, no te deja resonar, no te quedes sola Canal del Minipulpo Mérida, Yucatán, México Canal del Minipulpo Mérida, Yucatán, México Ay, Rosalesa, yo no te olvido, hombre José Valencia, cuando tú bailes, no te olvido José Valencia, cuando tú bailes, no te olvido Mérida, Yucatán, México ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hey! Canal del Minipulpo Mérida, Yucatán, México Mérida, Yucatán, México ¡Échale, canta, ma vieja! Mérida, Yucatán, México 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 Mérida, Yucatán, México